Hola amigos que tal como están? Bienvenidos al canal y bueno pues hoy vamos a ver como es que podemos activar la cuenta de administrador utilizando command prompt y bueno pues vamos a empezar, aquí están los pasos que vamos a seguir y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la barra de búsqueda y escribir cmd ahora vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador nos va a aparecer una ventana que nos pregunta si queremos hacer cambios al sistema le vamos a dejar que si y bien pues una vez abierto el programa ahora vamos a escribir lo siguiente metuser administrator espacio diagonal active dos puntos yes asegúrense de que está escrito igual como lo tengo aquí y bueno antes de que lo activemos nos vamos a ir aquí y les voy a mostrar, oh de hecho ya lo tengo activado, ok entonces esto no va a funcionar lo que vamos a hacer es ponerle que no ok le vamos a poner que no y bueno pues ahora nos dice que el comando se ha ejecutado correctamente ahora nos vamos a ir aquí abajo y vamos a mirar que ya no tenemos la cuenta de administrador vamos a desactivar también de una vez la cuenta del guest entonces vamos a poner, bueno ya no podemos escribir nada, nomás le damos a la flechita hacia abajo o hacia arriba, perdón y borramos y borramos administrator y le ponemos guest y le damos enter igual se ha ejecutado correctamente y venimos aquí y nos fijamos que ya no tenemos ninguna de las dos cuentas activadas y bueno pues ahora si podemos activar la cuenta de administrador todo está bien netuseradministrator espacio diagonal active dos puntos yes le damos enter y nos va a aparecer la cuenta de administrador como pueden ver es algo muy sencillo de hacer no toma mucho tiempo y pues siempre es útil tener la cuenta del administrador activa si tienes a alguien en tu casa que tal vez no sea muy buena si en las computadoras pues lógico que lo mejor es desactivar la cuenta de administrador para que no se vayan a meter ellos y hagan algunos cambios accidentalmente y ya cuando tú lo vayas a utilizar pues ya la vuelves a activar y bueno pues eso es todo espero que el video les haya ayudado en algo voy a tratar de hacer videos más cortitos así como este porque es muy fácil para uno a veces empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos enseñar entonces el video se alarga mucho la persona se aburre y hasta se sale uno del tema en ocasiones entonces es mejor nomás ir paso por paso que es lo que que es a lo que viniste aquí a ver cómo es que se soluciona cierto tipo de cosa y es más fácil creo que para todos es mejor para ustedes y pues también igual para mí de hecho sería más fácil y bueno pero eso es todo espero que el video les haya gustado si les gustó denle like si quieren hacer una pregunta pueden dejarla ahí en los comentarios y también se pueden suscribir al canal si quieren apoyar y si saben de alguien que tenga este problema pues pueden compartir el video con sus amigos para que les ayuden y bueno pues eso es todo nos vemos y hasta la próxima